Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial, yo soy Samantha, el día de hoy les voy a enseñar a tejer estos preciosos aretitos de cupcake a crochet, están súper hermosos y fáciles de tejer, vamos a ver los materiales. Hilos de bordar son unos hilos muy delgaditos de un milímetro de grosor, voy a estar utilizando tres tonos, rosado, marrón o beige, también pueden reemplazar por un color beige, rojo, un poquito de relleno, esto es opcional ya que si no tienen este material pueden rellenar su aretito utilizando restos de lanas o de hilos de algunos proyectos, los ganchitos para los aretes, los aritos, una tijera o piquetera, una aguja lanera, voy a estar tejiendo este proyecto con un gancho de dos milímetros y por último vamos a estar utilizando un plástico o mica en este caso para la base del arete de dos milímetros de un círculo. Hacemos un anillo mágico, tomamos hilo, lo cruzamos, tomamos hilo y hacemos un punto deslizado. Dentro de este círculo vamos a tejer seis puntos bajos, dos, uno, ese sería mi primer punto, dos, tres, cuatro, cinco, y seis puntos bajos, jalamos este hilito pequeño y cerramos nuestro anillo mágico. Para la vuelta dos vamos a hacer seis aumentos, vamos a trabajar en cada punto de la vuelta anterior aumentos, no necesitamos poner el marcador porque vamos a contar sólo seis aumentos. comenzamos, entramos en el primer punto de la vuelta anterior, tomamos lazada y contamos, tengo uno en el mismo lugar, otro punto bajo, tengo un aumento, siguiente punto, uno y dos en el mismo lugar y tengo dos aumentos, siguiente punto, uno y dos juntos, y tengo tres aumentos, siguiente punto, cuatro, siguiente punto, punto, cinco aumentos y nos faltaría el último, siguiente punto, uno y dos puntos bajos juntos. He completado la vuelta dos con mis seis aumentos y debo terminar en esta vuelta con doce puntos bajos. Para la vuelta número tres sí es necesario ponerle un marcador, en este caso yo voy a colocar el mismo hilo que me quedó del anillo mágico, lo coloco adelante y vamos a comenzar la vuelta tres con un punto bajo y un aumento por seis veces. Comenzamos en el primer punto de la vuelta anterior, mucho ojito por favor no se vayan a comer o saltar un punto y luego no les vaya a quedar los puntos completos. Empezamos con un punto bajo, en el siguiente punto me corresponde tejer el primer aumento de esta vuelta. Y terminé la secuencia de un punto bajo y un aumento. Esta secuencia lo repetimos como dije un total de seis veces. En el siguiente punto repito la secuencia, hago un punto bajo. Siguiente punto, un aumento. Siguiente punto, un punto bajo. Siguiente punto, un aumento. 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 siguiente un punto bajo y por último termino con un aumento bien en esta vuelta debemos culminar con 18 puntos bajos vamos a hacer lo siguiente ponemos nuestro tejido nuestro circulito y con un lápiz o un lapicero vamos a marcar el borde una vez recortado nos tiene que quedar ligeramente más pequeñito que la base que acabamos de tejer así más o menos así lo dejamos por un momento y colocamos nuestro marcador adelante para comenzar la vuelta 4 y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a trabajar o tejer solamente utilizando una hebrita o sea de la cadena la hebra que se encuentra dentro del tejido o sea la que está paralela a nuestro dedo vamos a ir tejiendo de esa manera por toda la vuelta puntos bajos solo cojo la hebra una hebra la hebra que se encuentra dentro del tejido o paralela a mi dedo y comienzo a tejer puntos bajos aquí no vamos a aumentar nada nuevamente solo cojo una hebra del punto anterior o de la cadenita y otro punto bajo una hebra y punto bajo tomo una hebra todas las hebras que vamos a estar tejiendo en esta vuelta son las que se encuentran son las que quedarán dentro del tejido a partir de la vuelta 5 a la vuelta 8 vamos a tejer en total 4 vueltas de puntos bajos esta vez si vamos a tomar el punto completo o la cadenita completa vamos a tejer tomando el punto completo un total de 4 vueltas puntos bajos ya estamos dándole altura a nuestro arete entonces les dejo tejiendo y nos vemos al culminar las 4 vueltas de puntos bajos recuerden que esta vez debemos de tomar el punto completo o la cadenita completa he terminado de tejer las 4 vueltas contamos 1, 2, 3 y 4 vueltas perfecto ahora vamos a hacer el cambio de color vamos a empezar con el rosado y vamos a repetir lo mismo que hicimos en la base vamos a trabajar en blue o sea nuevamente vamos a estar tomando solo una hebra de cada cadenita hebra que se encuentra en la parte de adentro interior muy bien entonces comenzamos con la vuelta número 13 perdón, vuelta número 9 tomamos solo una hebra de una cadena solo tomamos una hebra traemos hilo marrón lo suspendemos por un momento y nos preparamos para tejer con el nuevo colar colocamos esta hebra rosada en la parte de adelante y lo sujetamos con nuestro dedo pulgar tomamos color rosado y lo incorporamos al tejido como queda un poco suelto jalamos de esta hebra marrón y también jalamos del nuevo color ahora sí vamos a seguir tejiendo puntos bajos igual debemos terminar con 18 porque no vamos a aumentar nada siempre tomando hebra interior bien con mucha paciencia tomamos hebra y empezamos a tejer si ven que queda un poco suelto no se preocupen pueden jalar nuevamente para acomodar lo traemos nuevamente hacia adentro para ir escondiendo a la vez que vamos tejiendo puntos bajos puntos bajos voy a cortar este color marrón porque ya no voy a trabajar con este hilo se va y continuamos aquí no le puse marcador porque me voy a guiar es visible el cambio de color es por eso que ya en esta vuelta no le puse el marcador seguimos tejiendo hasta completar toda la vuelta con puntos bajos estamos tejiendo en blue recuerden hasta este punto tengo 16 17 y tejo el último punto 18 puntos bajos ahora de la vuelta 10 a la vuelta 13 vamos a tejer puntos bajos tomando el punto completo o la cadenita completa un total de cuatro vueltas uno dos tres cuatro y así continuamos tejiendo por cada vuelta que terminen siempre deben tener sus 18 puntos bajos cuatro vueltas cuatro vueltas y nos vemos ya es momento de colocar esta mica este pequeño plastiquito que recortamos hace un momento lo damos utilidad y lo vamos a empujar hasta la base y también empezamos a rellenar empezamos la vuelta 14 aquí en esta vuelta vamos a comenzar con las disminuciones vamos a hacer un punto bajo y una disminución por 6 veces uno en el siguiente punto una disminución aquí pueden hacer la disminución que más se les acomode pueden hacer la disminución invisible la disminución tradicional la que conozcan de todos modos el arete igual va a quedar muy bonito un punto bajo nuevamente hago una disminución un punto bajo siguiente una disminución un punto bajo y una disminución esta sería yo estoy haciendo la disminución invisible un punto bajo y otra disminución o pueden hacer esta disminución también que es tomando dos puntos y jalamos por todas un punto abajo y el último punto nos deja justo para terminar con la disminución disminución bien ahora vamos a tejer la vuelta 15 esta es la última vuelta vamos a hacer 6 disminuciones si creen que es necesario colocar más relleno esto es el momento indicado porque en la vuelta 6 el círculo va a quedar más reducido aquí solo hacemos 6 disminuciones 1 2 2 3 4 5 y 6 lo veo muy muy suelto no me gusta así que le voy a colocar más relleno continuamos aquí ya he cortado mi hilo ya está enhebrado mi aguja vamos a cerrar este círculo que nos queda sobrando vamos a meter la aguja por todas las hebritas que se encuentran en la parte delantera del tejido este hilo marrón también ya lo quitamos porque ya no nos sirve entonces metemos nuestra aguja por todas estas hebras que se encuentran hacia nosotras de la parte de afuera y jalamos no jalen demasiado así suave nada más nos ubicamos donde hicimos el cambio de color marrón y rosado y vamos a tomar la hebra marrón que quedó pendiente traemos nuestro hilo jalamos hacemos una cadenita apretamos bien y ahora lo que vamos a hacer son dos cadenas uno y dos ahora seguido de esto estas dos cadenas van a ser o me van a contar como un punto medio alto vamos a hacer dos puntos medio alto en una sola en una en un solo punto tomo la asada y vuelvo a ingresar en esta hebra y saco mi listo este hilo lo dejo ahí afuera luego lo vamos a esconder ahora en el siguiente punto hacemos un punto deslizado listo ahora acá tomo la asada y ya no vamos a hacer las dos cadenas simplemente es tomar la asada nos vamos al otro punto siguiente punto y nuevamente hacemos un punto medio alto otro punto medio alto porque recuerden que son dos puntos medio altos por cada cadenita por cada punto siguiente punto hago mi punto deslizado muy bien tomo la asada siguiente punto punto medio alto ¿cuántos? dos siguiente punto un deslizado esta es la secuencia que vamos a ir tejiendo hasta terminar toda la vuelta estoy a punto de culminar con mi punto medio alto y me queda un último punto aquí espero lo puedan visualizar y aquí vamos a hacer un punto deslizado muy bien listo listo y otro punto deslizado aquí donde hicimos el primer punto el primer aumento de puntos medio altos y listo cortamos nuestro hilo y escondemos de estos dos de estas dos hebras lo que yo hago es hacerle unos dos nudos y los escondo bien así nos va quedando vamos a tejer la cereza comenzamos con un anillo mágico de seis puntos bajos empezamos con el primer punto bajo uno dos tres cuatro cinco y seis bien jalamos de esta hebra pequeñita cerramos la vuelta dos es una vuelta de aumentos parecida como empezamos a hacer la base del cap que recuerdan iniciamos en el primer punto de la vuelta anterior y tejemos dos puntos bajos en el uno y dos tengo mi primer aumento uno y dos tengo mi segundo aumento uno y dos tengo mi tercer aumento uno y dos mi cuarto aumento uno y dos mi quinto aumento y uno y dos mi último aumento terminé con doce puntos bajos para la vuelta tres a ver si observan bien aquí se va abriendo un poco el círculo del anillo mágico jalamos nuevamente y listo aquí vamos a tejer la vuelta tres un punto bajo por cada cadena de la vuelta anterior vamos a tener doce puntos bajos no necesitamos poner el marcador porque vamos a contar un punto por punto tengo uno un punto bajo dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once y doce puntos bajos bien cortamos un poquito largo porque aquí vamos a necesitar para coserlo al arete y también para cerrar para darle la forma redondeada ya verán como ya con nuestra aguja enhebrada vamos a tomar todas las hebras que se encuentran delante de nosotras o de nosotros vamos uno dos lo que van a hacer es este hilo que nos quedó sobrando lo estrujamos todo y lo colocamos acá y nos va a servir como un relleno agarramos agarramos así y vamos jalando vamos ayudando ayudamos a darle forma a este a esta cerecita no lo vamos a cerrar por completo tiene que quedar así un poco entreabierto y vamos a coser al arete nos ayudamos con un alfiler punto por punto y así nos queda nuestro hermoso arete terminado no grabé la parte donde voy decorando con hilos de colores las grajeas porque se extendería demasiado el video y luego terminan cansándose y ya no lo ven hasta el final pero si tienen alguna duda o sugerencia pueden dejarme sus comentarios y bueno pues pedirles que me apoyen por favor regalándome regalándome su valioso dedito arriba manito arriba como lo digan también compartiendo este tutorial con sus amigos familiares en sus redes sociales para que nuestra audiencia pueda seguir creciendo espero que te haya gustado este bello arete este tutorial y muchas gracias por quedarte hasta el final gracias y chao